Y es el ganador de las carreras de hoy, Jason Gutiérrez, colombiano de Bogotá, 26 años, ganó a 2 horas con 19 minutos y 21 segundos, así fue. Gracias, mi hijo, gracias por darme tu tiempo, sé que fue un poquito difícil llegar y comunicarnos acá, pero para mí es un gusto tenerlo en la ciudad de Long Beach y para un orgullo que seas colombiano y nos representes aquí y cuéntame de la carrera, ¿cómo viste la carrera de hoy? ¿Alguna comparación de la carrera del año pasado? Pues Germán, de antemano, gracias por tu invitación. Yo estoy contento, hace un año estuve aquí en este camaradón, fui tercero, creo que no vine preparado de la misma forma como lo estuve hoy, quedé un poco frustrado porque hasta la milla 22 iba ganando hasta que me pasaron. Hoy fue totalmente diferente, aunque llegué con un poco de resfriado, pero la verdad, cuando iba a la milla 21, que logré sobreponerme a la atleta de Kenia, se me fue la gripa. Había un corredor, Peter, ¿no? Que era el que ahí venía detrás de tus pasos, corriendo. ¿Qué sentías? ¿Qué ya casi te alcanzaba? ¿Cómo fue esa carrera entre ustedes dos ahí? Sí, el todo, mucho tiempo que se hizo atrás mío y yo entré en un momento de desesperación por quererlo soltar. Corrí durante la maratón con dolor de cabeza, por lo que te contaba, que llegué acá a la ciudad de Los Ángeles y me dio gripa. No me he podido recuperar de ella, pero cuando yo observé que el atleta keniano lo dejo, lo dejo, se me va la gripa. Ya no más, ya lo que sí es continuar corriendo y yo creo que dolor de cabeza, gripa, todo se me va. Bien famoso, lo van a estar viéndose en todos los magazines de deporte, porque corre y le ha gustado correr desde tu chiquillo. ¿Vienes de la familia, alguien de tu familia ha corrido o tú eres el primero que salga corriendo? Bueno, no, la verdad no, por parte de la familia, como yo conozco solamente la familia de mi madre, no tengo conocimiento de que alguno haya sido deportista. Jason, ¿cuándo comenzaste esa carrera? ¿Cuándo fue la primera carrera profesional? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste esa adrenalina de ganar, de decir, gané? Claro, fue una carrera. ¿Cuántos años tenías? Sí, porque yo tenía 14, 15 años y yo soy de una familia muy vulnerable. ¿Que todos corren o qué? No, somos humildes, humildes. Por lo tanto, en ese momento yo corrí una prueba de barrio, de bazar, de fiesta. ¿Con cerveza y con chicharrón? Y lo voy a darme una ancheta, que esto es muy normal en Colombia, y un pollo. Y me puse muy contento y fue Navidad y esto fue lo que me... esto fue la primera carrera que yo sentí. ¿Cuándo fue la primera vez que te vistes en el periódico? ¿Qué sentiste? Fue cuando representé a Colombia en un suramericano de cross country. Y fue algo espectacular porque salí en la primera plana de un periódico, El Tiempo, que es muy famoso en Colombia. Por supuesto, no las creía. Yo miraba este periódico, pero no creía. ¿Que eras tú el que estaba... Pero yo decía, pero se ve más grande. Jason Gutiérrez. Qué orgulloso me siento yo de estar contigo hablando, sabiendo de tu vida, saber... Hoy ganó, hoy estamos celebrando, ¿no? ¿Cómo se siente cuando uno gana esa carrera? ¿Qué se siente dentro de uno? Debe ser una experiencia enorme, ¿no? Sí, es de bastante felicidad porque cada vez una carrera, sea la que sea, en los Estados Unidos, es algo bien visto en mi país. Y de esta forma uno se abre vida, vía en su vida. Por lo tanto, yo estoy muy contento. Y nos ayuda a que realza la imagen de los colombianos aquí en el sur de California. ¿Sabes? Porque eso es una cosa muy interesante. Nosotros los deportistas somos embajadores. Sí. Y por lo tanto, dejar el nombre Colombia en alto es algo que se me orgullese. Y por supuesto, no me canso de soñar con cosas de estas. Bueno, hablemos de los momentos de un día típico tuyo. ¿Cómo te levantas? ¿Cinco de la mañana, huevito, chorizo, a correr? ¿Cómo es? Yo, por ejemplo, ahora normalmente me levanto tipo 6 de la mañana, consumo algún alimento y luego me preparo para mi entrenamiento que es de 8 de la mañana a 10 y media de la mañana. Luego llego a la casa, ya es mediodía, y busco almuerzo y me hago un pequeño siestita. O sea, hay que dormir un poco. ¡Ay, qué rico! Porque he gastado mis energías para luego a las 4 realizar mi segundo entrenamiento. Lo realizo por ahí tipo 5, 5 y media de la tarde y ya luego ir a casa otra vez de nuevo y ya se ha ido todo el día. Porque estoy llegando a la casa a las 7 en el cual ya voy a ducharme y a tomar mi seda para dormir y el próximo día hacer lo mismo. Por 7 días, por 7 días. Sí, porque somos unos profesionales en esto y porque estamos muy ilusionados en Colombia, mi equipo atrasco por venir, estamos muy enfocados en lo que podemos llegar a hacer en un futuro. Hablemos de tus patrocinados. Acabas de nombrar a... Porvenir. Porvenir. ¿Quién es Porvenir? Cuéntanos quiénes son ellos. Porvenir es una empresa de pensiones y santillas donde todos los colombianos dan un dinero mensual para su jubilación. ¿Quién? Porvenir. Sí, entonces de ahí, de esos colombianos que de una u otra forma aportan a esa empresa, que hay que agradecerle porque gracias a ellos... Tú tienes tu trabajo. Tengo yo mi patrocinio. Ahora, ¿cómo está tu calendario para este año? Mi calendario para este año tengo un par de carreras en Colombia, afortunadamente carreras de 10, 15 kilómetros y ya sería un tema muy especial correr la Salsilvestre en Sao Pablo, Brasil, que es el 31 de diciembre, una carrera muy famosa en toda Latinoamérica. Sí. Y por lo tanto, ahí ya cerramos nuestro calendario porque es el 31 de diciembre. 31 de diciembre. Ahora que estamos hablando de diciembre, llegas a diciembre, la pasas con tu familia y vuelves a salir. ¿O te quedas? ¿Cuánto tiempo duras en Colombia? Bueno, yo vivo en Colombia. Sí. Ya tenemos programada volver acá a correr la Maratón de Los Ángeles. Con mi entrenador, con mi equipo hemos preparado ya esto, ya en búsqueda de hacer una marca para las Olimpiadas, un registro en el cual yo pueda ir a representar mi país. Y entonces ya a partir de enero ya nos enfocamos en ella y esperamos estar otra vez aquí por un mes de abril. Gracias a los ángeles. Jason, ahora que estás hablando de tu entrenador y que en unos momentos lo vamos a tener frente a las cámaras para hablar con él, ¿cómo es tu relación con tu entrenador? ¿Es como un matrimonio ahí también? Te regaña, te dice, haga esto, le vas a decir, a veces ganas de no verlo, a veces ganas de verlo. Cuéntanos, ¿cómo es la relación de un entrenador? Sí, con mi entrenador, él es mi entrenador en el trabajo. Sí, sí. Pero ya cuando nos salimos del cuento de correr, de prepararnos, ya sale siendo familia. No sé hasta qué punto como un padre, pero sí alguna persona muy acercada porque él sabe todo, él tiene que saber de todo y él ya se convierte en una persona ya muy especial en mi vida. Bueno, y ahora ya para dejarlos, vamos a hablar de tu vida personal. ¿Cuántos matrimonios y cuántos hijos tienes? Ya. Ya lo metigo varios viajados. ¿Cuántos? ¿Casados, solteros? No, yo estuve viviendo con una persona y tuvimos un hijo. ¿Usted tiene un hijo? Se llama Andrés. ¿Usted tiene seis años? ¿Y también ya lo tienes corriendo o qué? Yo creo que quien lo tiene corriendo es la mamá. Pero sí, está bien y lo quiero mucho y... Pero bueno, esto que he hecho hoy, con lo que sueño es en búsqueda de que él, su calidad iría mejor cada vez. Jason, ¿hay algo que quieres tú decir a nuestra audiencia? Ya que nos, creo que nos están diciendo que tenemos que irnos. ¿Hay algo que quieres decir? Mira a la cámara y dígale a nuestra gente que sí se puede hacer algo. Bueno, lo primero es luchar por lo que se quiere, como tener razón de qué es lo que yo quiero y a qué vine a este mundo. Y a partir de ahí, cuando tengamos esto claro, mirar de qué forma nos guiamos o hacemos las cosas de tal forma que vayamos como es. Por el camino correcto, por prepararnos, por motivarnos y por ser grandes en la vida, por sobresalir como seres humanos. Y como siempre, agradeciendo a un Dios, agradeciendo por lo que nos ha dado. Y creo que eso es lo más importante. Ay, Jason, muchas gracias. Que sigas ganando, que sigamos corriendo. Y nos vamos a ver el próximo carrera que es en Los Ángeles, ¿no? Sí, yo ya estoy. Y muchas gracias a usted y de verdad, personas como usted necesitamos en cualquier parte del mundo. Bueno, en un momento regresamos con su entrenador, ¿no? No se vayan. En un momento regresamos.